Muy buenas a todos, en esta ocasión les traigo la review, análisis y opinión del capítulo número 9 de la serie de Capitán Tsubasa. Como siempre, recomiendo ver este video después de haber visto el capítulo. Bueno y sin más tiempo que perder, comencemos. Continuamos con la última parte de este encuentro, Nankatsu nuevamente está en desventaja y en los últimos minutos irá con todo en busca del empate. Gracias a que Misaki entró como sustituto de Isisaki, como recordaremos se ha formado la combinación dorada, lo que provoca un dominio total por parte del Nankatsu. Sorprendentemente todo el equipo trabaja conjuntamente para buscar el empate, y termina en un gran pase al área por parte de Iwami. Misaki y Tsubasa esperaban para recibirlo, pero Genso no duda y salta para quedarse con el balón. Rápidamente el Shutetsu contragolpea y por poco anotan otro gol que hubiese sido definitivo. No se esperaban la llegada de Misaki que logra evitar el gol. Misaki aparte de que juega muy bien al fútbol, está más fresco ya que entró en la prórroga, solito pasó a todo el Shutetsu, mandándole el último pase a Tsubasa. Genso sabía que el balón llegaría hasta Tsubasa, lo que no sabía es que Tsubasa logra cambiar de dirección el balón hasta Misaki. Genso también reaccionó a eso y Misaki se lanza en picado para rematar el balón solo para cambiarlo de dirección de regreso a Tsubasa. Lo que vimos fue la jugada muy clásica de la combinación dorada, ningún guardameta podría haber detenido eso, terminando con el empate del Nankatsu. Pero ahora Genso no se da por vencido, y anima a su equipo a buscar la victoria. Se reanuda el partido y ahora es una lucha de igual a igual. A punto de terminarse el partido, Misaki logra apoderarse del balón y emprende el último ataque del partido. Con un gran pase al área todo queda en manos de Tsubasa, teniendo el último duelo contra Genso, es una lucha en el aire para definir quién cede el balón. Al final el balón terminó por salir fuera del campo terminando el partido en empate. Excelente partido, a los que conocíamos la historia desde antes ya sabíamos cómo termina, pero sí que me sorprendió más de lo que esperaba, por las imágenes y las secuencias que se vio durante el transcurso del encuentro. Después todo fue elogios para ambos equipos, quienes demostraron un partido espectacular y los jugadores agradecieron por todo el apoyo. Tsubasa no se olvidó de agradecerle a su más grande admiradora, y así fue como los interclubes terminaron empatados por segunda vez en su historia. Al día siguiente todo volvió a la normalidad, el club de Nankatsu se dedicó a practicar un poco, pero ahora Tsubasa ya tiene un digno oponente en el equipo que juega de igual a igual con él, y el club ya se hace la pregunta de quién juega mejor de los dos. En eso llega Isisaki con una noticia, y les cuenta que tal parece la ciudad de Nankatsu formará una selección de fútbol, en la cual seleccionarán a los mejores jugadores de las diferentes escuelas de la ciudad, lo que quiere decir que la escuela de Nankatsu y la escuela de Shutetsu no se enfrentarán de nuevo. Mientras tanto en casa de Tsubasa, Roberto se encontraba conversando con los padres de Tsubasa, fue aquí que nos contaron como Roberto conoció al capitán entre otras cosas, pero Roberto está a punto de hacerles un pedido muy importante. Por otra parte Genso se encontraba entrenando, pero recibe un envío el cual era una revista deportiva donde se entera de una terrible noticia. Salió corriendo en busca de Roberto y terminó llegando al campo de fútbol. Genso les cuenta a todos que Roberto ha decidido retirarse del fútbol debido a desprendimiento de Retina. Tsubasa y los demás no lo podían creer, así que deciden preguntarle personalmente a Roberto. Pero cuando todos llegaron donde Roberto, escucharon claramente el pedido de Roberto, que consistía en llevar a Tsubasa a Brasil para que pueda practicar el fútbol. Todos quedaron sorprendido al pedido de Roberto, pero más importante le preguntaron sobre si es cierto que dejará el fútbol a lo que él responde diciendo que es cierto. Pero también es cierto que llevará a Tsubasa a Brasil y como tal parece que será el último torneo que Tsubasa jugará, todos están muy animados en ingresar a la selección de Nankatsu. Pasaron los días y llegó el día de la selección, el sujeto de la derecha es el entrenador Shiroyama quien con los otros tres seleccionarán a los mejores jugadores de la ciudad de Nankatsu. Como era de esperarse muchos conocidos fueron elegidos para la selección de Nankatsu, entre ellos vemos a el cuarteto de Shutetsu junto con Genso Wakabayashi, los cinco del Shutetsu. Por parte de la escuela Nankatsu eligieron a tres los cuales son Misaki Tsubasa e Isisaki, que nadie sabe cómo llegó hasta ahí. Junto con ellos vemos al portero Shusou Morisaki, que no sé de qué escuela salió pero de seguro de alguna otra de la ciudad de Nankatsu, y terminamos viendo a los últimos dos que son Urabe y Kishida, que como les dije antes terminan apareciendo mucho en esta serie. Y así fue como todos los que fueron rivales, terminaron siendo compañeros de un mismo equipo. Esa misma noche, Roberto y Tsubasa hacen una promesa, la cual indica que para que Roberto lo lleve a Brasil, entonces Tsubasa tendrá primero que ganar el torneo nacional, Tsubasa acepta pero por la cara que tiene Roberto, no lo vemos muy convencido. En mi opinión vimos un espectacular capítulo. El desenlace del partido entre el Nankatsu y el Shutetsu fue impresionante, ya lo habíamos visto por la versión original, pero aún así es increíble verlo nuevamente, me sorprendió mucho más de lo que pensaba. También me gustó mucho que explicaran claramente en qué consiste la selección de Nankatsu, en la versión original se entendía, pero en la versión del 2001 al ser demasiado resumida, no entendíamos muy bien este tema. En fin eso es lo bueno de ver una versión más detallada, y también vimos que Roberto decidió llevar a Tsubasa a Brasil pero termina el capítulo con una cara muy indecisa, les voy a decir un spoiler a los que no conocen la historia, pero Roberto al final no lleva a Tsubasa a Brasil, sino hasta después del campeonato mundial sub 16. Perdón por el spoiler pero en fin, gracias por haber visto el video, les recomiendo que no se pierdan el próximo capítulo de Capitán Tsubasa, no olviden dejarme su comentario diciéndome su impresión del capítulo, y nos vemos, en un próximo video. ¡Suscríbete!